¿Quieres jugar Mario Kart 8 Deluxe en tu PC? Pues te mostraré cómo poder jugar a buenos FPS Aún en un computador sin tarjeta gráfica dedicada Tan solo usando la gráfica integrada Literalmente hice que en el portátil de mi novia El juego pasara de correr unos 18 FPS a unos 55 FPS Así que bienvenidos mancos y mancas Empecemos Con los nuevos mapas y personajes añadidos a través de DLC Y la nueva posibilidad en Yuzu de poder jugar cualquier juego de forma online Mario Kart se convierte en uno de esos juegos indispensables Que todos en PC deberíamos disfrutar Así que con este video todos podremos jugarlo de manera correcta Con una nueva super opción que trae Yuzu Que mejora el rendimiento un montón en PCs de gamas bajas Lo primero por supuesto será descargar el emulador Yuzu Que es el emulador de Nintendo Switch Van a tener la página oficial del emulador en la descripción Vamos aquí, le damos a download Le vamos a dar en descargar por Windows Y también vamos a descargar esta cosita que está acá abajo Que es una especie de driver que hace que el emulador funcione de manera correcta Una vez que lo tengamos descargado Vamos a tener nuestro iconito de Yuzu en el escritorio Evidentemente lo descargan y lo instalan Lo vamos a abrir Y una vez abierto nos va a salir este mensaje Y eso es porque nos faltan las keys y el firmware Que son necesarios para que el emulador detente nuestro juego Entonces que vamos a hacer Se van a ir nuevamente al link que está en la descripción Donde van a estar todos los archivos Y ahí van a estar las keys y el firmware Entonces vamos a dar ok al mensaje Vamos a darle aquí en archivo Vamos a darle en abrir carpeta del Yuzu Y por acá va a estar la carpeta del emulador Lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí donde dice keys Y aquí vamos a copiar los archivos de keys que les dejé en la descripción Entonces buscamos la carpeta con las keys Que es esta que les dejo por acá Copiamos estos dos archivos Los pegamos acá Y listo Ahora nuevamente en la carpeta del emulador Nos vamos hacia atrás Y ahora vamos a buscar la carpeta que se llama NAN Abrimos la carpeta Le damos donde dice System Donde dice Contents Y aquí en Register En inglés de Open English Ahora aquí vamos a copiar los archivos de la carpeta del firmware Entonces vamos a la carpeta nuevamente que les dejo en la descripción Y aquí en firmware tienen todos estos archivos Los seleccionamos todos Los copiamos Y los pegamos acá en la carpeta del emulador Con esto ya el emulador nos va a reconocer nuestro juego Entonces ahora simplemente cerramos y volvemos a abrir el emulador Y una vez reiniciado estamos listos para añadir nuestro juego Entonces simplemente le damos aquí en añadir directorio de juegos Y buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego Como ven aquí ya me salieron unos cuantos juegos Pero no me aparece el Mario Kart Y es porque está dentro de otra carpeta Entonces le damos a clic derecho Y escanear sus directorios para que él lea las carpetas Que están dentro de esa carpeta Y por acá ya tenemos a nuestro Mario Kart 8 de luz Ahora que Yusuf reconoció nuestro juego Les voy a mostrar como añadir los DLC Para tener las nuevas pistas de los nuevos personajes Y también las actualizaciones Para que todo vaya correctamente Y no tenga ningún boot Y luego vamos a configurar el emulador Para que el juego como tal nos corra bien Sobre todo si tenemos PCs que tenga más bajas Y hasta como les dije Un portátil que no tenga gráfica dedicada Sino que tenga meramente la integrada Y al final del video les indicaré Donde pueden ver la información sobre el torneo Que vamos a hacer de Mario Kart 8 online Donde también les voy a dejar la información Sobre como jugar online a todos los juegos del Yusuf Entonces para instalar las actualizaciones Simplemente nos vamos a archivo Instalar archivos en Nang Y buscan la carpeta donde tengan sus actualizaciones En mi caso yo la tengo por acá Y le damos a instalar Y listo Recuerden nuevamente todos los links A toda la información del video En la descripción Aquí ya me terminó de actualizar Y ahora nos vamos a ir otra vez al archivo Instalar archivos en Nang Y ahora vamos a buscar nuestro DLC Que en este caso es este que tengo por acá Que tiene las últimas pistas Que ya salieron para el Mario Kart Le damos Ok Y listo Ya por acá nos debe indicar Que tenemos el DLC Y la última old date Ahora si vamos a configurar nuestro emulador Para que corra el juego A la mayor cantidad de FPS Entonces nos vamos a emulación Configurar Nos vamos a ir a sistema Y aquí arribita van a poder cambiar el idioma Super importante Y acá abajito donde dice el Memory Layout Van a poder cambiarlo de 4 GB a 8 GB Solo aquellos que tengan por lo menos 20 GB de RAM Y esto solo es necesario si queremos jugar a 2K El resto nosotros los pobres Lo vamos a dejar tal cual está Nos vamos a ir entonces a gráficos CPU lo vamos a dejar tal cual Y acá arriba vamos a poder elegir la API Pero para todo el mundo Recomiendo poner Vulkan Y acá abajo eligen su gráfica En el caso de los que tienen gráfica integrada Aquí les aparecerá el nombre Como por ejemplo las Vega 8 de Ryzen Ahora todo lo que está aquí abajo Si tienen una gráfica medianamente decente De por lo menos 4 GB Déjenlo tal cual está Ahora los que tienen una PC más potente Pueden cambiar la resolución Y ponerla hasta 4K Ahora los que tienen una gráfica menos potente O tienen gráficas integradas Como los portátiles que tienen Intel HD O las Vega de Ryzen Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir aquí Y aquí vamos a cambiarlo a B-Linear Y aquí en el Anti-Aleasing Lo vamos a poner en No Y en la resolución Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a dejar en un principio A 720, 1080 Que esto es que cuando estemos en modo portátil Este a 720 y a 1080 Cuando estemos en modo sobremesa Ya les voy a mostrar Como ponernos en modo portátil O sobremesa Pero lo vamos a dejar así en un principio A ver que tal nos corre el juego Si no nos está yendo bien Entonces lo vamos a cambiar Y lo vamos a poner en por 75 Que es 540 con 810 Y créanme que sigue viéndose muy bien Como les mostré en el ejemplo Con el portátil de mi novia Ahora antes de pasar a la configuración Más importante de este video Que es la que en serio Va a hacer que les vaya el juego A muchos FPS En gráficas muy poco potentes O con gráficas integradas Un paso útil Y que todos deberían hacer Tener actualizados sus drivers De las tarjetas gráficas Si tienen Intel HD Graphics Les voy a dejar esta página Donde escriben el nombre De su procesador Y les aparecerá La versión más actualizada De los gráficos integrados de Intel Ahora los que tengan Una tarjeta gráfica de NVIDIA Por acá están todos los modelos A los que hago referencia Van a descargar este programa Que les va a mantener Sus drivers actualizados Y los que tienen AMD Como yo Van a descargar aquí La opción de descargar controlador Esto se descargará Les detectará automáticamente Cual es la gráfica que tienen Y actualizará los drivers Incluso si tienen drivers integrados De AMD Y lo mismo con esto En el caso de ellos Y ahora si La nueva super opción Que trae Yuzu Para las PCs de gamas Va Entonces vamos a irnos a gráficos Y en avanzados En esta opción de acá Presten mucha atención Porque esto va a mejorar Un montón el rendimiento Si tenemos Tarjetas gráficas De por lo menos 4 GB Lo vamos a dejar Tan cual está En Mario Kart No vamos a tener problema En otros juegos De pronto hay que bajarle Pero en Mario Kart No vamos a tener ningún problema Ahora si tenemos Una tarjeta gráfica De 2 GB Una tarjeta gráfica dedicada Como por ejemplo Una GTX 1050 Vamos a ponerlo En BC3 Y si tenemos Una tarjeta gráfica Integrada Como las Vegas O las Intel HD Graphics Vamos a elegir BC1 Que también va a ser útil Si con una de 2 GB Nos está yendo mal ¿Qué va a ser esto? Esto lo que va a hacer Es que va a comprimir Un poco las texturas Haciendo que se vean Un poco más cartoons Pero como están viendo Ahora mismo en pantalla No se ven para nada feos Y se ven todavía muy buenos Ahora La configuración de abajo Para todo el mundo La vamos a dejar Tal cual está No importa que PC tengamos Esta es la mejor configuración Y no afecta en nada A lo visual Y acá Vamos a cambiarlo A normal Ya los que tienen Un PC más potente Pueden modificar esto El resto Lo vamos a dejar en default Que es para los dientes de cierre Ahora les voy a mostrar Cómo activar el modo portátil O modo sobremesa Para que puedan cambiarlo A modo portátil Y así que el rendimiento Les vaya mucho mejor En caso de que les esté fallando Y por cierto Ahí están viendo el juego Con el modo BC1 Ya ven que Aunque están comprimidas las texturas Se sigue viendo muy bien Entonces aquí dentro del juego Pueden ver parte de la configuración Que ya hicimos Como ven aquí dice Que elegimos Vulkan El modo normal Que les dije que pusieran Que estaba en height Lo pusimos a normal Y aquí es donde vamos a cambiar El modo de la consola Ahora mismo lo tenemos En modo sobremesa Y si yo le clico aquí Ya se puede En modo portátil Y esto les puede aumentar Hasta 20 FPS Entonces súper útil Ahora Al estar ustedes jugando El juego puede dar Ciertos tirones Mientras se está cargando Las texturas Por primera vez Para eliminar Todos estos tirones Vamos a descargar shaders Que son como texturas Ya precargadas Para que el juego No tenga que cargarlas Al momento de jugar Entonces que vamos a hacer Nuevamente se van a ir A la descripción Y van a descargar Los shaders Que les voy a dejar El link allá mismo Y vamos a tener Esta carpeta con los shaders Los vamos a copiar Y nos vamos a ir Otra vez a nuestro emulador Y vamos a buscar Nuestro juego Damos clic derechos Y le damos Abrir caché De canalización De shaders transferibles Y aquí vamos a pegar Nuestros shaders Le damos reemplazar A los que el juego ya creó Y con esto van a tener Unos shaders más adelantados Y vamos a eliminar Todos los tirones Ahora si hablemos Sobre nuestro torneo Y como jugar online Pero antes Por acá te voy a estar Dejando un video Para si quieres saber Como configurar tu control Y jugar con control Al Mario Kart O también si quieres Jugar con teclado Este video te va a servir Y si quieres jugar Con el giroscopio Como si estuvieras en la Wii Te dejo este otro video Por acá Y sobre el online Voy a hacer un video Explicándoles como jugar online A cualquier juego de Yuzu Y en ese video Les diré la fecha Y ahora en la que haremos Un directo jugando Todos juntos Al Mario Kart 8 Este video Les aparecerá por acá Quiero mucho Bye